Hola, buenos días, encantado de estar de nuevo con todos vosotros en esta nueva etapa, una etapa ilusionante, generadora de sueños y convencidos de que esto va por un camino, que estamos intentando en todas y cada una de las facetas, de las áreas del club, hacer las cosas desde el club de una manera seria y responsable. Y prueba de ello, y en lo que hoy nos trae aquí en el área deportiva. En el área deportiva, cada día estamos intentando conseguir todo lo bueno y lo mejor que pueda llegar a este club y lo que hasta ahora ha llegado, así lo está evidenciando. Hoy queremos presentar a tres nuevos jugadores en esta línea de renovación, en esta línea de mejora del club y personalmente quiero darles la bienvenida, algunos ya conocen Jaén, algunos ya saben cómo intentamos funcionar y aparte de darles la bienvenida a ellos, a ellos también quiero felicitar al área deportiva por esta ingente labor que está desarrollando, se está llevando a cabo, esa tarea ingente de ver y conocer jugadores, las ofertas que le llegan, saber filtrarlas con cotidianidad y en condiciones y al final elegir lo que más interesa al club. Y por último, y antes de pasar la palabra a Antonio Rueda, quiero agradecer personalmente a los de Saguen y a Jesús que nos haya prestado estas dependencias para hoy estar aquí con todos ustedes, el apoyo y la colaboración que siempre han tenido con este club. Y como digo, agradecer y agradecerles nuestro más sincero y cordial afecto. Y nada más, os paso a los verdaderos protagonistas para que hableis con ellos y que los presente Antonio Rueda y que él sea el que nos dé unas pinceladas de lo que tenemos por delante aquí hoy. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra presencia, gracias a Ida Fonso por tus palabras y por acompañarnos. En primer lugar, también como ha dicho Ida Fonso, agradecer a Juan Juan Canacho por la deferencia que ha tenido de poder estar aquí hoy compartiendo esta rueda de prensa. Siempre he puesto algunas batallitas de también, como venía en otro día en otro hotel de la ciudad. Yo recuerdo en los años 90, el año que ascendimos, estudiamos en segunda, que vinimos aquí a pasar a unas concentraciones antes de los partidos importantes. Luego no conseguimos el objetivo y no pudimos salvarnos, pero tenemos muchos recuerdos de un grupal también muy emblemático de la ciudad. Bueno, a lo que vamos, no quiero fregarme mucho, quiero que ellos tres sean los protagonistas. Hoy tenemos tres miembros más de la plantilla que se unen al nuevo proyecto. No quiero ser reiterativo en la última rueda de prensa, porque siempre digo parecido, que cuando presentamos a un futbolista, además hoy son tres, unos más de los que hemos presentado las últimas veces, hablamos muy bien de ellos. Es decir, para mí, y para el cuerpo técnico, y para la área deportiva, son tres jugadores fundamentales, tres referentes en la categoría, lo han sido este año, y creemos que son lo mejor. Pero no lo decimos porque sí. Para mí sería difícil no presionarlos más o no presionarnos nosotros, sino porque siento que es así, ¿no? Que tanto Pablo Sile, que está a la derecha un poquito más alejado, como Lolo Osmario, que está en el centro, como Edu López, que está aquí a mi lado, son futbolistas que han sido, y lo son, referentes durante algunos años, algunos, como el caso de Edu, que este año ha explotado, y que están aquí en Jaén primero porque ellos quieren, que ha hecho una apuesta importante, han dejado de lado otras ofertas, y cuando hablas con ellos, notan, ¿no?, de lo importante que es el Real Jaén y que rápido puede llegar a acuerdo con ellos y quieren ser partícipes de este proyecto, ¿no? Entonces decía, ya no es presionarlo a ellos, es que, igual que decíamos el otro día con Javi y con Mario, en la primera rueda de prensa con Adri y con Antonio López, es decir, son lo de lo mejor que hay y queremos transmitirlo a ellos primero, que lo sientan y luego a los ciudadanos, a los periodistas, a los aficionados, que estamos construyendo el mejor equipo posible para afrontar la temporada de la mejor manera posible. Entonces, bueno, sabéis que Pablo Sile viene del Mancha Real, que es un jugador ya, que aunque es joven, tiene 24 años, ya tiene una trayectoria importante, es verdad que este año ha participado en 27 partidos, pero no ha jugado a lo mejor todo lo que le hubiera querido, pero desde el primer momento Manolo, Manolo Chumilla, el entrenador, lo tenía de los primeros de su lista, confía mucho en él, lo conoce perfectamente, ha estado en equipo importante y ya, a pesar de juventud, sabe lo que significa el Real Jaén y lo que significa la categoría y la apuesta clara, un extremo derecho, que va a dar mucho que hablar y nos va a dar muchas tardes de gloria en la victoria y fuera de ella, ¿no? En medio tenemos a Lolo, que es un poco el veterano, que por eso lo hemos puesto en medio, con un poco la referencia y luego en el campo lo va a ser también, yo lo he conocido estas dos o tres semanas y me parece una persona extraordinaria, que eso va un poco ligado también, queremos también que eso vaya ligado al tema deportivo, 32 años, es verdad que es gaditano y que empezó, sus primeros pasos los dio en el Cádiz, pero luego la mayor parte de su trayectoria la ha desarrollado en Granada, en Loja, donde realmente ha tenido allí cuatro años importantes y sobre todo este año ha sido un futbolista que más minutos ha jugado en el Vuelto Cajas, en ese centro del campo y que va a ser un jugador importantísimo en referencia, un especialista de la posición y se conocen perfectamente todos los rincones de todos los campos de tercera y también agradecerle porque también sabíamos que tenía ofertas importantes y al final ha decidido con mucha gana y mucha ilusión en el venir aquí. Y el último en llegar, Edu, que al final ha sido el más difícil, nos pasaban unos días complicados, pero bueno, eso quiere decir que Manolo, que la selección deportiva ha apostado por él, un chaval joven con 21 años, que este año ha sobresalido por encima de todos en ese lateral derecho del Vuelto Cajas, un equipo que ha aspirado hasta el último momento a ascender, que ha jugado 30 partidos en total, más de 20 de titular y también esperamos mucho de él, esperamos mucho de él porque sabemos de sus condiciones, sabemos que esto del Real Jaén y que esto de otra cosa no es comparable seguramente a ningún equipo de tercera, ahora mismo en el grupo noveno, pero bueno, en definitiva, tres futbolistas que les damos la bienvenida, que les deseamos lo mejor y ojalá que lo mejor de ellos sea lo mejor de todos, en definitiva lo mejor del Real Jaén. Así que bienvenido, muchas gracias. Ahora si queréis que ellos uno a uno os digan cuatro palabras de lo que, de las sensaciones que tienen y luego ya les preguntan, ¿vale? Si quieres. ¿Hemos pasado? ¿Por quién, por ti? ¿Por uno? ¿Por uno? Igual, igual. Igual, igual. Igual. Hola, buenos días a todos. Pues nada, básicamente en la misma línea que ellos, ¿no? Por la bienvenida. Un orgullo para mí formar parte del Real Jaén. Al final desde pequeño, yo que soy más mayor que ellos, pues siempre he visto al Jaén en categorías superiores y para mí es un histórico de España. Entonces, pues, cuando un equipo como el Jaén te llama, evidentemente lo priorizas con respecto a otros equipos. Y eso básicamente ha sido mi línea, ¿no? Al final, a pesar de las ofertas que tenía, yo priorizaba jugar al Jaén por lo grande que es este club y sobre todo por lo atractivo del proyecto, ¿no? Al final se están haciendo las cosas bien. El míster, pues, lo conozco de estos años atrás en su anterior equipo y creo que es un míster que se adapta. Yo me adapto a, quizás, a su forma de entender fútbol y eso es uno de los principales motivos por los que me he decantado por formar parte de él. Y esperemos que entre el trabajo de todos, junto con la afición y demás, pues, devolver al club donde se merece mínimo, que es estar en una categoría más para arriba. Bueno, pues, buenos días a todos. Yo lo primero que quería hacer es darle las gracias a Antonio y a Manolo por la oportunidad que me están dando, porque desde el primer momento fueron súper cercanos conmigo y porque, aunque te llamen a otro equipo, la oportunidad de jugar en el Jaén no saben cuándo la va a volver a tener. Así que para mí es un orgullo poder defender esta camiseta este año, en el año de su centenario, y estoy seguro de que con el apoyo de la gente, de la dirección deportiva y todos los compañeros, vamos a poner todo de nuestra parte para cumplir el objetivo del Real Jaén, que no es otro que quedar arriba. Muchas gracias a todos por venir y animar a la afición. Bueno, buenos días a todos. Al igual que mi compañero, quería dar las gracias al club en general. La verdad que, como dice mi compañero, es un orgullo vestir la camiseta del Real Jaén. Y para alguien que es de aquí, de la casa, que de pequeño ha bajado al estadio y que ha visto, como dicen los al Jaén en categorías superiores, es un reto, la verdad, que llama mucho la atención y con muchas ganas de que empiece a dar la bola y de volver al equipo donde se merece. Así que llamar un poco a la afición, que es un proyecto muy impresionante y estamos seguros que ha conseguido. Empezamos con la pregunta. Empezamos si queréis por aquí. Pablo, si yo quiero preguntar, Pablo, porque yo creo que Pablo que ha mostrado mucho interés en volver al Real Jaén. Cuando tú estabas en los infractiles de la fundación, el Real Jaén luchaba por el ascenso a segunda A. Yo creo que es un reto para ti, colectivo y personal sobre todo, para desmitificar que Pablo Siles es un agitador de partidos que sale como revulsivo en la segunda parte. Yo creo que es una oportunidad para demostrar que se puede apuntar desde el principio. Sí, quizás otro año me he ganado ese rol de revulsivo, pero bueno, como bien tú dices, no he conseguido que... Sí que es verdad que puedo ayudar al equipo de revulsivo como cualquier otro jugador, pero sí me gustaría demostrar que puedo ser un jugador perfectamente, que puede jugar partido titular y ayudar al equipo, sobre todo si otro partido con las características por el campo, me toca salir 10-15 minutos como revulsivo y así que he ido al equipo pues que aporte otro compañero y listo. Con eso de autópico, Pablo, bajar de categoría, ¿qué implica para un futbolista joven por lo que tú? Bueno, bajar de categoría, yo este año he estado en segunda red, no he sido protagonista ni mucho menos y recibo la llamada del Real Jaén, el equipo de mi ciudad, el equipo de mi familia, el equipo de mi amigo y yo la verdad no lo considero un paso atrás ni muchísimo menos, lo considero una oportunidad buena para mí, para poder demostrar y eso, con mucho gusto. Sin embargo, ¿la competencia que va a tener arriba y por las bandas? Sí, la competencia está claro que va a ser bestea porque son jugadores como Montiel, por ejemplo, que lo conozco bien, es un jugadorazo, pero bueno, los dos estaremos a gran nivel, los dos nos ayudaremos mutuamente y la competitividad va a ser la que haga que los dos estemos al 100% para poder apoyar, para poder aportar el equipo el máximo posible. Yo quería preguntar al club y a él, que vienen de un proyecto en el que el año pasado se rozó el ascenso y tanto, o ha costado mucho decidirlo porque el Vuelta Taja que puede entrar en culpa del Rey y demás, o ha costado mucho dar el paso para venir a él? A mí personalmente no, porque al final, cuando te llaman al Jaén, como te he dicho, yo estoy muy agradecido a Agua Tortaja, al final es un club humilde, trabajador y que le da a todos los futbolistas y que nos hace felices, yo creo que estamos de acuerdo en eso, pero al final cuando te llaman al club de la entidad del Real Jaén, es inevitable pensar que das un paso hacia adelante en tu carrera, yo soy algo más veterano, pero yo me encuentro bien, estoy en buenas condiciones y yo quiero seguir avanzando y al final eso es lo que me ha hecho descantarme por venir aquí, para mí no ha sido muy complicado el paso desde que me llamó Antonio y el míster, yo lo tuve claro, y tuve claro que esto era un paso hacia adelante en mi carrera y por eso estoy aquí, apostamos por este proyecto. Le voy a preguntar a Edu, corrígeme a lo mejor si me equivoco, aparte de que has hablado con el míster, te conoces, con Antonio, ¿has hablado con Mario Otoñez, coincidiste con él en la Ponce de la Lina? Sí, sí, he hablado con Mario. ¿Qué te ha dicho? Porque él también es un jugador joven, de familia, del Real Jaén, de toda la vida, ¿qué te ha comentado? Mario Otoñez siempre me ha dicho que si yo he recibido la llamada del Jaén, que no me lo he pensado hace dos veces, que el Jaén es un club histórico, que el Jaén es un club grande y pues bueno, eso, escucharlo de gente que lo ha vivido, que lo ha mamado y pues, gracias a ayudar para que yo esté aquí. El campo de la victoria no es el campo de vueltas cajas, el recorrido en el campo de la victoria, evidentemente, Pablo Nacional es mucho más largo que jugar en vueltas cajas. Y bueno, está claro que el Jaén es un club que está en tercera división, pero no es un club de tercera división. El Jaén es un club que no se merece estar aquí y que está claro que los aficionados, que el estadio, que todo, pues, tiene que ser importante para que nosotros podamos lograr el objetivo. Y bueno, que metirse en la camiseta del Jaén, pues, no muchos lo pueden decir en orgullo, puede llevarlo este año. Yo iba a preguntar a Antonio, porque hay mucha ilusión, se están haciendo las cosas bien, se están negociando con jugadores, pero eso no va a ser un paseo. Es decir, vosotros lo estoy diciendo en cada comparecencia, tanto el atrador, el presidente, la gente de la área deportiva. Y más y menos cuando ya se están conociendo cómo se están reformando los equipos y a base de protagonismo. Sí, pero yo creo que somos inteligentes todos, ¿no? Vosotros, los afición, los jugadores, y sabemos lo que significa en esta categoría o en cualquier categoría luchar por ascender. Nosotros desde el primer momento, y era nuestra obligación y porque lo sentimos así, nosotros teníamos que hablar de ilusión, teníamos que hablar de ascender. No pueden ser tabú esas palabras, es que asumimos ese riesgo y esa presión, es que no hay otra. Tú no puedes hablar del Real Jaén y del futbolista, si lo tenemos ya, ya los habéis escuchado como vienen, ya lo saben. Es decir, ya me alegra que ellos ya antes de empezar, ya sientan, no esa presión, bendita presión de jugar al fútbol y hacer lo del Real Jaén. Entonces, sabemos que vamos a tener esa presión, sabemos que esto no ha hecho nada más que empezar, no ha empezado. Y que sabemos que todo empezará en el primer partido, encima una trayectoria o una liga corta de 30 partidos, que aún todavía tiene que estar mucho más preparado porque no puede haber descuido. Y nosotros tenemos que estar centrados en lo nuestro, en planificar lo que nos queda de la mejor manera, en convencer a los jugadores que vienen a dónde están y a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y los que tampoco preocupan a los demás, cada uno hace lo que puede, sabemos las dificultades de todos los equipos. Y si alguien piensa que esto va a ser un paseo militar, está muy equivocado. En el mundo del fútbol, yo he tenido la suerte de jugar 10 años, 9 años en el Jaén y todo ha sido muy difícil. Incluso teniendo equipos favoritos, al final, hasta el último día, hasta el último momento, hasta el último minuto, teníamos que estar luchando para meternos en una liguilla o para conseguir cualquier objetivo. Entonces, que nadie piense y si alguien tiene duda, pues que no lo piense así. Que necesitamos mucha ayuda, mucho apoyo y que poco a poco conseguiremos lo que queremos. Tiene que asustar a los otros y el que tiene que asustar es el Real Jaén. Sí, eso es otra. Vamos a estar en el punto de mira. Ya lo era el año pasado, el otro, el otro. Y a lo mejor con situaciones deportivas más complicadas, pues imaginaros si estamos vendiendo y estamos fichando jugadores para conseguir los objetivos de ascenso. Sea en casa o sea fuera, desde el primer minuto o en la pretemporada, pues vamos a estar en el punto de mira y todos los equipos van a querer batir al Real Jaén. Lo tenemos claro y bendita presión de que seamos favoritos y lo tenemos que demostrar en el campo también.